El centro de Plasencia visto este martes como el parque acuático de Lusiberia llegaba a la capital del Jerte. Unas simpáticas bicicletas y una pequeña valla publicitaria rodante era todo el despliegue para promocionar este parque acuático. Estamos aquí en Plasencia con la campaña de Lusiberia. Lusiberia es un parque acuático en Badajoz, es un parque acuático extremeño, yo creo que es el único que hay. Entonces hay mucha gente que va ahí de Extremadura, de España y de Portugal. Una opción de ocio para el verano que diariamente disfrutan entre 1.200 y 1.500 personas. Una media de 1.500 o 2.000 personas por día, así que está teniendo bastante éxito. El único parque acuático de la región extremeña cercano a Portugal ya que está en Badajoz. Piscinas, solas, toboganes, cascadas, aguas sin fin son sus reclamos para disfrutar.